La escuela primaria tiene como base el poder aprender las herramientas que después nos permiten aprender muchas de las otras cuestiones en términos de desarrollo integral a los estudiantes. En particular las áreas de lengua y matemática han completado lo que nosotros teníamos como expectativa que es poder trabajar los libros que recibimos, libros para aprender. Que permite llegar a todos los estudiantes de primero a séptimo grado. Lengua y matemática que son materias troncales de su enseñanza. Son dos vigas estructurantes de la inclusión educativa e imprescindibles para cualquier conocimiento. Que le permitan seguir transitando en el sistema educativo con fortaleza. Creo que todavía no hay conciencia de lo revolucionario de la implementación de esta medida y de esta línea de acción por parte del Ministerio Nacional y que las jurisdicciones somos acompañadas además financieramente para poder implementar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!